¿Qué es la obra pública y la obra privada? En Exar, digamos, los anuncios que ha hecho ya de la construcción, ¿no es cierto?, de su planta, hablamos de 6.400 millones de pesos, 400 millones de dólares. En Sale de Jujuy, en lo que es la duplicación de su producción ya existente, hablamos de 3.200 millones de pesos. El proyecto Chinchilla implica 600 millones de pesos, lo que se va a invertir en empezar la producción en este nuevo sector. Ferrocarril, Chalicán, Pichanal y la vuelta por la ruta 5, esto que ya fue licitado, digamos, ahora están licitando en la provincia de Salta, perdón, 4.000 millones de pesos. Esta es la parte de Jujuy, Chalicán, Pichanal y de ahí la vuelta. Las viviendas, 4.300 viviendas a 850.000 pesos, valor promedio estamos hablando de 3.600 millones de pesos. El programa Hábitat, que ya muchos de ellos se están ejecutando plenamente, 2.800 millones de pesos. La ruta 1, que se aprobó el otro día, digamos, y que es lo que se considera como la ruta productiva, digamos, lo que va a ir del acceso norte de San Pedro de Jujuy hasta la ruta 34, cerca de Caimancito, 1.000 millones de pesos. La ruta 34 con la 66, 66B, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, límite de Salta, el cuarteadero casi en San Pedro de Jujuy, al aeropuerto Doctor Horacio Gumán, en el triángulo de eso estamos hablando de 2.500 millones de pesos, se abre la licitación el 24 de junio. El Ministerio de Educación, que se va a construir en el barrio Malvinas, 350 millones de pesos, eso está próximo ahora a licitarse. El Acueducto Reyes, Chanchillo, Obras de Agua, tenemos 600 millones de pesos. Esto suma 31.050 millones de pesos y acá, en este esquema, no estamos hablando ni de las obras que va a llevar adelante la municipalidad, por ejemplo, lo que es el río Sibisibi, que ya se ha licitado y empieza la obra esta semana que viene, y tampoco estamos hablando de, por ejemplo, lo que se está haciendo en Bajo Laviña, tampoco estamos hablando de lo que es la ruta 1 que hoy está parada, que va a unir la parte de ruta 1 acá local, la que va hacia Río Blanco y hacia Palpalá. Esta obra no está puesta acá, ni la sumatoria de pequeñas obras menores, digamos, que también entran en este esquema. Si nosotros hablamos de esto, ¿sabe cuánto es el presupuesto provincial? 34.000 millones de pesos. Por eso, para que nos demos una idea de la magnitud, y ahí viene la pregunta, el desafío de las empresas jujeñas, ¿cómo estamos para esto? ¿Cómo estamos para enfrentarnos, cierto, a esta explosión que se viene? Y la realidad es que por ahí nos encontramos no de la mejor manera, porque hay muchas licitaciones que se están haciendo, por ejemplo, en vivienda, donde son pocas las empresas que participan, porque hay problemas de papeles, hay problemas de balance, hay problemas de actitudes financieras de las empresas, porque de repente se trabajaba en negro y no están los papeles lo suficientemente al día. Hay empresas jujeñas que hasta han entrado en el blanqueo para tener la posibilidad de incorporar esto en su patrimonio, llevarlo a la realidad y poder calificar. Es como que en tiempos anteriores nos habíamos mal acostumbrado a que la adjudicación de las viviendas, la adjudicación de las obras, de cualquier tipo de obra, no tenía el rigor que se tiene hoy, digamos, donde hay que competir, donde hay que licitar, donde hay que ir a pelear, a pelear precio. Hoy ha cambiado absolutamente este esquema de adjudicación. Es como que nos hemos mal acostumbrado a que antes venía todo con un direccionamiento que no era el mejor. Por lo tanto, no interesaba cómo estaba cada una de las empresas. Hoy esto ha cambiado y me parece que es de fundamental importancia que lo empecemos a poner a tono. Va a haber una fuerte explosión de la obra pública. La reactivación de la provincia de Jujuy en gran manera está puesta acá, está vista en este momento. Sería muy bueno que no la dejemos pasar, que lo aprovechemos. En todo este paquete hay una situación que nos está apareciendo y que ha desnudado el por qué uno empieza a prestarle atención y que tiene que ver con la pavimentación de cerca de 800 cuadras que se van a pavimentar en la provincia de Jujuy. 200 de ellas acá en la capital jujeña. El otro día leíamos un aviso de que se convocaba a profesionales para elaborar los proyectos para la pavimentación de estas obras. Esto es lo que nos llamó la atención. Es verdad, no hay suficientes ingenieros en la provincia de Jujuy para llevar adelante estos proyectos ejecutivos, digamos. Un llamado de atención para todos también. ¿Qué tenemos que seguir formando? ¿Hacia dónde tenemos que orientar las universidades? Bueno, todas estas cosas nos invitan a repensar un Jujuy que si Dios quiere va a tener una potencialidad muy, pero muy grande. Estas cosas invitan a soñar.